Necesitamos un bello floreo para el manquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Muy buenos días para todos nuestros oyentes que a esta hora se encuentran en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. En este espacio informativo Voces del Senado, que se emite sábados y domingos desde las 7 y 30 de la mañana, con todo el acontecer del legislativo que es de interés de ustedes, amables oyentes. Soy Mauricio Millán Correa. Hoy me acompaña en cabina Maritza Pardo Rojas. Muy buenos días, Maritza. Muy buenos días, Mauricio. Como cada fin de semana estamos cumpliendo la cita con ustedes, amables oyentes. Un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gov Code, siempre con el numeral Voces del Senado. Mauricio, de fondo escuchamos uno de los grandes himnos musicales del país, en el mundo Colombia, tierra querida, del maestro Lucho Bermúdez. Con esta bella canción que nos eriza la piel, les decimos muy buenos días y bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Senadora Angélica Lozano presenta ante medios de comunicación, proyecto de ley que busca elegir nuevo fiscal de la nación por méritos. 2.500.000 pequeños predios rurales en el país están sin titular, manifestó el senador Jorge Eduardo Londoño en Foro Agropecuario. En minutos, más detalles. Más de 9.700 predios en los que operan establecimientos educativos en Colombia no cuentan con documentos que acrediten titularidad de la propiedad, indicó el senador Miguel Ángel Barreto. Creación de salas para los militarios en la justicia especial para la paz e incentivos para los pequeños caficultores del país. Proyecto radicado esta semana por la senadora Paloma Valencia. Los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil radicaron nuevamente el proyecto que modifica la ley Ameas Data, el cual busca que millones de colombianos vuelvan a insertarse al sistema crediticio y bancario. Con el proyecto de creación del Ministerio de la Familia, la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos espera que la calidad de vida de las familias colombianas mejore ostensiblemente. Espere en minutos más información. La bancada liberal radicó dos proyectos en los que se destaca la reglamentación del buceo en Colombia y el segundo fomenta el manejo de nuevas tecnologías para mejorar el otorgamiento de créditos en pequeños emprendedores. Voces del Senado Comenzamos Voces del Senado y entrando en la información les contamos que la senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde explicó el proyecto de ley que pretende hacer una reforma constitucional en la elección del fiscal general de la nación. Es una reforma a largo plazo para la elección del mismo. Entrará en pleno rigor en el 2026 y será mediante un concurso por meritocracia. Y luego de su aprobación tendrá un periodo de cuatro años y será elegido cada primero de julio. En Voces del Senado la senadora Angélica Lozano amplía más detalles sobre la iniciativa. Efectivamente este es un proyecto pensado en el mediano plazo. El pleno vigor se verá cuando se posesione el presidente o presidenta en el año 2026. Ya vendrá en ejercicio durante el último año un fiscal general electo de esta forma. Fiscal o fiscal electo de este mecanismo. Así que no está en la calentura de la terna que estamos hoy esperando sino pensando en mejorar las instituciones. Por mérito no palanca. Hay ejemplos lamentables hoy cuando se puede confeccionar una terna pensando en los amigos. Y ahí sí que pena voy a meterle coyuntura. La terna que circula es la de los mejores amigos del presidente. El señor Ceballos, el señor Francisco Barbosa y la secretaria general de la presidencia, profesora mía, Clara María González. Eso no es serio. No se puede armar una terna con amigos. Una terna para fiscal general con amigotes. Una terna de uno además, porque claramente sería para el señor Miguel Ceballos. Lo que está pasando hoy prueba el desequilibrio de poderes y el peligro de la justicia politizada y de designar el cargo más importante y poderoso de nuestro país por el presidente a dedo. El presidente Duque echó para atrás, derogó incluso un decreto que algo mejoraba. Un poquito había mejorado el proceso de selección de fiscal. La diferencia entre una convocatoria pública y un concurso público de méritos es total. En una convocatoria se abre durante tantas horas o días y se inscriben las personas que quieran. Un concurso público de méritos, las personas interesadas que reúnan condiciones tienen que competir en un riguroso examen evaluado, medido, diseñado por terceros independientes, no por la oficina de presidencia. Por ejemplo, hoy postular, ternar, que como se sugiere será a la actual secretaria jurídica, pues no tendría ninguna presentación. Por ejemplo, la ley, esta reforma constitucional, prevé que una ley con mensaje de urgencia, una vez se ha aprobado, que debería ser en junio o julio del año próximo, una ley con mensaje de urgencia reglamentará qué entidad ordena el concurso público de méritos. Por mérito no palanca, quiere decir por competencia entre los mejores evaluados con un mismo rasero exigente técnico. En Colombia para ser fiscal no se necesita ser penalista, basta con que usted sea abogado prestigioso o de poderosos y con larga trayectoria política. Entonces yo celebro el énfasis absolutamente institucional de mediano y largo plazo, alejado de la calentura de la coyuntura a la que yo misma me acabo de referir, porque es poco razonable que vayamos a enderezar la justicia con un nombramiento absolutamente politizado. Entonces el concurso público de méritos obliga a que las 10 personas con el mejor puntaje sea de esas 10 personas de las que el presidente de la república pueda designar a 3. Y esos 3 serán los que serán evaluados y de allí se elegirá por la Corte Suprema de Justicia. Entonces son los 2 elementos del periodo institucional y de meritocracia. Repito, la diferencia entre una convocatoria pública de méritos es que todos caben. En un concurso público de méritos es que solo los mejores, los calificados con excelencia, en orden de puntaje, pueden pasar a la siguiente etapa de tema. Voces del Senado La constitución y operación de las asociaciones campesinas de manera formal, así como la formalización de tierras de pequeños predios en el país, fue el tema de análisis en un foro realizado por el senador Jorge Eduardo Londoño en el auditorio Luis Guillermo Vélez. El congresista Londoño, autor y ponente de varios proyectos relacionados con estos temas, manifestó la importancia de defender la tierra donde los campesinos desarrollan su labor para llevar el alimento a la mesa de los colombianos. En voces del Senado, el senador Jorge Eduardo Londoño. Bueno, son dos proyectos, sustancialmente el primero hace referencia a la titulación de pequeños predios y el segundo hace referencia a participación campesina. El primer proyecto busca que los pequeños predios puedan tener títulos para que sus titulares puedan acceder a crédito, puedan acceder a programas que son diseñados por el gobierno nacional, pero sobre todo que tengan un reconocimiento, un derecho fundamental como es la propiedad y el acceso a la tierra. Dos millones quinientos mil predios en el país están sin titular, pequeños predios. Se trata entonces de eso. Con un aditamento y siempre hacemos esa salvedad para que no haya prevenciones, este proyecto no tiene que ver ni con baldíos ni con grandes extensiones. Se ha tomado la definición de pequeño campesino, por denominarlo de alguna manera, de finagro y entonces es para aquel que tiene alrededor de activos de no más de doscientos millones de pesos, doscientos cien millones de pesos, es decir, es para pequeños propietarios. Y el otro proyecto pues tiene que ver con la posibilidad de que nuestros campesinos puedan acceder a la inscripción, al registro en la Cámara de Comercio, pero a precios mucho menos de los que hoy tienen que pagar y sufragar. Se tratan esos dos proyectos de eso. Senador, de este panorama es posible de que todo se conllegue a una concreción, de que haya un alivio para el campo colombiano, que al fin y al cabo Colombia es un país de economía primaria. Esa es la idea, esa es la idea. Es que uno en pleno siglo XXI, en la celebración de los doscientos años de la independencia, y ponernos nosotros a pensar, sentarnos y decir, hombre, no hemos solucionado un problema tan complejo, un problema que afecta a tanta gente y que está en nuestras manos a hacerlo de una manera rápida. Dos millones quinientos mil predios son alrededor de más de ocho millones de personas, si dijéramos que solamente existe un hijo. Y, hombre, pues se trata de eso, de que independientemente de cualquier consideración política o ideológica, nosotros podamos solucionar estos problemas. Y pienso que los problemas del campo, los problemas ambientales, como lo dijera en su inicio Jorge Eliezer Gaitán, haciendo referencia a otros problemas del país, no tienen color político. Y por eso nosotros, por ejemplo, con el senador Mejía, que somos ideológicamente uno en una esquina y el otro en la otra, hemos, por ejemplo, concertado para presentar un proyecto de reforestación, un proyecto en donde esperamos que podamos sembrar alrededor de unos doscientos millones de árboles. Entonces, este proyecto de la titulación de los pequeños predios es lo mismo, no tiene ninguna autoría ni es monopolio de ningún partido, o de ninguna expresión política, sino es el anhelo de poder nosotros solucionarle ese problema a los campesinos. Bueno, un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todos los oyentes de Voces del Senado. La radio, indudablemente, es el medio de comunicación que más permea a los ciudadanos, es el medio de comunicación preferido por nosotros los colombianos y qué mejor que el Senado tenga su propia voz. Voces del Senado El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, radicó otro proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un procedimiento especial, práctico y ágil para que los predios donde funcionan las instituciones educativas, tanto urbanos como rurales, sean legalizados o adquiridos a favor de las entidades territoriales. De los más de 28 mil predios de las sedes educativas consultadas, solo 13 mil tienen sus papeles en regla respecto a sus títulos, a favor de los entes territoriales, puntualizó el congresista Barreto. Uno recorre las regiones frecuentemente y encuentra que muchos colegios, instituciones educativas, escuelas cuentan con una pésima infraestructura educativa. Nuestros niños en las escuelas hoy en Colombia no tienen ni siquiera unos baños dignos, unos salones dignos donde puedan recibir sus clases, ni mucho menos escenarios deportivos. Porque el 50% de los predios de las instituciones educativas fueron donados por asociaciones o por privados. Esto no le permite ni a un alcalde, ni a un gobernador, ni al Ministerio de Educación invertir, porque se convierte en un peculado. Con este proyecto lo que buscamos es que estos predios se legalicen y queden a nombre del Estado, del gobierno, de las alcaldías, de las gobernaciones, y puedan invertir y que no hayan disculpas para que nuestros jóvenes, nuestros niños en las escuelas no tengan una excelente infraestructura educativa. Si hoy Colombia quiere hablar de competitividad, el desarrollo de un país inicia en la educación y una infraestructura educativa es importante para la educación de nuestros niños en Colombia. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el Servicio de Interpretación en Líneas IEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. En la Secretaría General del Senado, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático radicó dos proyectos de ley. Uno busca favorecer a los militares que están en procesos penales con la puesta en funcionamiento de una sala para juzgarlos en la Jurisdicción Especial de PazGEP, pues no tienen un fuero militar y son juzgados por la justicia ordinaria. El otro proyecto busca beneficiar a los pequeños cafeteros y declarar el café como bebida nacional. En Voces del Senado, Paloma Valencia nos explica más sobre estas iniciativas. Hoy estamos radicando dos proyectos que consideramos muy importantes. El primero es que estamos insistiendo nuevamente en la sala especial para juzgar a los militares en la Jurisdicción Especial de Paz. Como lo hemos venido diciendo, los militares hoy no tienen un fuero penal militar en Colombia, porque la mayoría de ellos están siendo juzgados por la justicia ordinaria, que ni siquiera toma las normas del DIH, que son las normas que deberían aplicarse a un militar, sino que los juzgan con el Código Penal. Por lo tanto, todos ellos están buscando trasladarse hacia otra justicia donde al menos el marco regulatorio, que es el DIH, se les aplique. Esa justicia, la única alternativa que tienen es la JEP. Sin embargo, en el diseño de ese tribunal quedaron unos errores. La primera, la presunción de culpabilidad de los miembros de la Fuerza Pública, donde se le dice a un militar que si confiesa el delito queda libre, pero si no confiesa el delito debe contratar a un abogado, defenderse, y si llega a perder el proceso va a tener que pagar 20 años de cárcel. Nosotros consideramos que los hombres de nuestra Fuerza Pública, soldados y policías, que han ofrendado su vida, sus vidas, para defender la democracia colombiana, deben por lo menos tener la presunción de inocencia que supone que no haya negociaciones a cambio de una confesión. Y lo segundo, que es fundamental, que los jueces que los juzguen conozcan el derecho internacional humanitario, las normas aplicables a nuestras fuerzas, y lo segundo, que no tengan una parcialización en su ideología. Ustedes conocen, y lo hemos dicho muchas veces desde este partido, que los miembros de la JEP, los magistrados de la JEP, todos tienen muchas, incluso han sido partes en proceso contra las Fuerzas Armadas de Colombia, han tenido trinos en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia, y por lo tanto los consideramos impedidos para conocer de los casos que se refieren al Ejército de Colombia. Tampoco es aceptable un origen de unos magistrados donde cinco personas, cinco personas que no representan a los colombianos, que ningún colombiano eligió, tres de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda hayan elegido los jueces para juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Nosotros consideramos que Colombia le debe a sus fuerzas un juicio justo, que significa que a los culpables se los condene y se los sancione, y que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad respondan por esos delitos, pero al mismo tiempo que cualquier inocente que llegue a esa jurisdicción tenga la posibilidad de defenderse con jueces imparciales y con la presunción de inocencia, y manteniendo el marco con el que se deben juzgar, que es el DIH y los manuales operacionales de nuestras fuerzas. Y el segundo proyecto que les queremos presentar hoy es un proyecto sobre el tema cafetero. Este proyecto pretende beneficiar a todo el pequeño cafetero y a los recolectores cafeteros, ampliando lo que hizo el plan de desarrollo que creó el piso mínimo social, donde una persona que gana menos de un salario mínimo puede cotizar a BEPS, que son los beneficios anuales periódicos, y que puede también mantener su CISBEN y puede tener un microseguro para riesgos profesionales. Lo que dice el plan de desarrollo es que cuando una persona trabaje cuatro meses ya no tiene derecho a estar en ese régimen. Sin embargo, los recolectores cafeteros trabajan los cuatro meses, pero sus ingresos sumados en lo del año resultan bien inferiores a lo que ganaría una persona que trabaja todo el año. Estamos extendiéndole ese beneficio al recolector y al pequeño caficultor para que pueda obtener la posibilidad de mantener su CISBEN, de poder cotizar a los BEPS y de mantener, aunque sea por más de cuatro meses, ese salario mínimo. Esto garantiza que podamos cubrir una población que está en pobreza, que está en vulnerabilidad y que hoy no tiene ningún tipo de seguridad social. Segundo aspecto del proyecto es declarar el café como bebida nacional. Y en concordancia con eso, ordenamos que se realicen los estudios necesarios para determinar en qué programas de alimentación que tiene el Estado puede incluirse el café, si, por ejemplo, en la dieta de los adultos mayores, en la dieta de los niños. Uno de los grandes temas que tiene Colombia es que no hemos logrado un consumo interno suficientemente robusto para darle estabilidad y precio al mercado cafetero nacional. Creemos que unos estímulos que generen mayor consumo interno puede significar la mejora del precio del café. Y el tercer elemento es la creación del sello Quiero los cafeteros, donde cualquier colombiano, cuando compre un café en una cafetería o compre café en el supermercado, se le va a ofrecer la posibilidad de donar entre el 10 y el 20% de su compra con destino a un fondo destinado exclusivamente a generarle pensiones al pequeño caficultor y al recolector del café colombiano. Que son poblaciones que hoy no tienen pensión, no tienen ingresos sobre la vejez y tenemos unos caficultoras ya muy envejecidos, pasando muchas dificultades en su vejez y perdiendo sus fincas porque no tienen cómo sostenerse en la vejez. Creemos que la ayuda voluntaria de los colombianos que le quieran donar a la compra del café con destino a que entre todos los colombianos financiemos las pensiones de los cafeteros pobres puede ser una respuesta en que todos los colombianos nos unamos con ellos que son el símbolo finalmente de lo mejor que tiene Colombia que es su café. Mejorar la calidad crediticia de los colombianos con el fin de que tengan la oportunidad de no perder la posibilidad de acceder a diversos créditos financieros por pequeñas deudas que hacen que estén reportados en las centrales de riesgo es el objetivo del proyecto de ley radicado por los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil. Es de recordar que esta iniciativa fue estudiada por el Senado en el periodo pasado pero en la Cámara de Representantes no alcanzó a ser debatida y por ende se hundió puntualizaron los congresistas. En voces del Senado, el senador David Barguil explica la iniciativa. Como lo dijimos el semestre anterior, vamos a insistir, vamos a dar la lucha para que este proyecto sea aprobado con el apoyo de nuestros colegas del Senado, de la Cámara, de los distintos partidos. Es una amnistía por una única vez. Aquí no podemos permitir que siga corriendo esa historia falsa que han tratado de plantear Luis Fernando, que el proyecto incentiva la cultura de no pago. No es cierto. Es solo una vez. Quien se pone al día, o quien ya se puso, o quien se ponga seis meses después de aprobada la ley por esa única vez va a salir del reporte negativo. Es decir que al contrario, los bancos van a haber recuperado sus carteras demorosas porque para recibir el beneficio tiene que haberse pagado. Las deudas pequeñas, 20% del salario mínimo, esas pequeñas deudas, el reporte para que pueda operar le tienen que notificar por lo menos dos veces al ciudadano para que la gente tenga la oportunidad de pagar antes de ser reportado. De pronto fue que se equivocó, pagó mal el celular. Y hay gente que la reporta por 4 mil pesos, 5 mil pesos. Eso no es justo. Entonces los dos temas gruesos, amnistía por una única vez, pagando reportes de pequeñas deudas. Tiene que haber notificación por lo menos dos veces antes de copiar el reporte. Y el tema que planteaba Luis Fernando, las víctimas de suplantación no tienen que esperar que acabe el proceso judicial, sino que con la sola denuncia salen del reporte negativo. Esta ley va a permitir que millones de colombianos vuelvan a insertarse al sistema crediticio, al sistema bancario, puedan ser deudores o codeudores, puedan ser crédito hipotecario. No los castiguemos ni los mandemos para el gota a gota ni al pagadiario, sino que vamos a traerlos al sistema financiero. Así que es una ley justa que beneficiará a millones de colombianos. Voces del Senado La creación del Ministerio de Familia es un proyecto del Partido Cambio Radical que busca mejorar las condiciones de las familias colombianas. La autora del mismo, senadora Claudia Rodríguez, del Partido Cambio Radical, explica que la familia sería el eje de este nuevo ministerio y el fin del mismo es lograr la equidad del pueblo colombiano, así como combatir la pobreza. Esta es una iniciativa de toda la colectividad de Cambio Radical. Para nosotros es muy importante que la familia colombiana pueda erradicar la pobreza como tal. Hay una política social importante, aproximadamente 11. algo más de billones de pesos que anualmente se invierten en estos programas sociales, pero están diseminados en muchas instituciones. Lo que queremos es que a través de un solo rector, que sería el Ministerio de la Familia, pueda priorizar las necesidades de la familia colombiana para los sectores más vulnerables, los niños, los adultos mayores, y que sea no solamente como un subsidio, sino que se pueda de verdad quebrar la pobreza. En ese sentido, es la creación de un ministerio a costo cero, donde es simplemente una reingeniería de todas las instituciones del sector social que queden bajo esa coordinación del ministerio. Queremos verdaderamente que sea el brazo social y que se pueda suplir las necesidades de los colombianos. coordinar cómo van a ser direccionados esos dineros que tiene el Estado para apoyar a estas personas que tienen necesidades de techo, de vivienda, de educación, evitar la desnutrición de los niños y priorizar. Entonces, en ese sentido, es como que haya una vigilancia de todos los recursos, una eficiencia, eficacia del gasto social del Estado. O sea, que el ministerio tendría como objetivo final como crear una equidad entre las personas, entre las familias del país, ¿no? Así es, una equidad y que verdaderamente salgan de la pobreza. Senadora, un saludo para los oyentes de Voces del Senado. Un saludo a todos, que el Congreso está legislando con responsabilidad, pensando verdaderamente en los pobres. Y yo creo que ese es el plus de cambio radical en el sentido de que nuestra colectividad quiere legislar por estas personas que tanto necesitan la presencia del Estado y que el gasto social se distribuya equitativamente. La bancada liberal encabeza del presidente del Congreso, Lidio Arturo García, y los senadores Laura Fortich y Mario Castaño presentaron ante los medios de comunicación dos proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos. El primero pretende regular las actividades de buceo en Colombia en sus diferentes formas, recreativo, industrial, científico, deportivo y comercial. El Partido Liberal se preocupa por los temas generales, pero también por los temas regionales. Yo, al igual que el senador Lidio García, provenimos de la región Caribe, y este es un proyecto que va a beneficiar a todas las costas del país, tanto la región pacífica como la zona insular de Colombia, o conocido también como Sea Flower dentro del Plan de Desarrollo. Aquí, en este proyecto de buceo, buscamos regular el buceo en sus diferentes modalidades, industrial, comercial, científico, deportivo, recreativo, con el propósito de favorecer tanto el incentivo de formación profesional de esta práctica, como el cuidado medioambiental, la formabilización del empleo y, por supuesto, proteger las vidas humanas. Principalmente, este es el objeto de este proyecto. El segundo proyecto fomenta el uso de nuevas tecnologías financieras para mejorar el otorgamiento de microcréditos y permitir el desarrollo de nuevos emprendimientos. Asimismo, facilita la utilización de plataformas digitales para reducir la circulación del efectivo. Al respecto, se refirió el senador Mario Castaño del Partido Liberal. Este proyecto busca aumentar el uso de nuevas tecnologías para aumentar el microcrédito, permitir el desarrollo de emprendimientos. Esto ayudaría a tener competitividad a más o menos 6.2 millones de microempresarios, y microempresarios están contemplados desde la persona de la tienda, la persona que está en la informalidad. Lo que nosotros queremos es que a través de estas tecnologías puedan ellos acceder a información que le permita acceder a créditos de una manera más blanda, más fácil. Y también, con estos procesos, lo que nosotros buscamos es que a través de estas tecnologías, a través de estas plataformas digitales, disminuir el uso del circulante, del efectivo, le permita a estos microempresarios tener competitividad. Eso también va de la mano de fomentar el desarrollo y la competitividad de hoy de las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros queremos desde el Partido Liberal facilitar a los pequeños empresarios, a los pequeños actuantes e informales de la economía, a tener acceso a todo lo que es la información, cosa que se permita y tener una identidad y un análisis, ahora que todos estamos trabajando en el tema del Big Data, de la información, que la gente pueda tener una categorización y se pueda dar cuenta de quién es cada cual para acceder al sistema de crédito. Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos sigan a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gol.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, producción de Edgar Ricardo Segura Romero y en el trabajo periodístico, quienes habla Mauricio Millán Correa y Luz Helena Salgado Muñoz. Les deseo un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia